El municipio de Mocorito está ubicado a 17 kilómetros al este de Huamúchil, a 120 kilómetros al norte de Culiacán. Voy a detenerte si esa es tu decisión, tampoco he de pedirte que me tengas compasión, no te guardaré ningún rincón, tampoco he de desearte lo mejor, para tener las esperanzas de que un día volverás. Déjenme decirles que Mocorito en la lengua caíta significa lugar de muertos, ya que se fundó en medio de un cementerio. El pequeño pueblo de Capirato presume su bella iglesia del siglo XVIII. La Huerta, Palmerito y San Benito ofrecen aguas termales donde usted puede nadar y descansar cómodamente. Existe también una gran cantidad de paloma blanca y patos que atraen a cientos de cazadores a esta área. La Huerta, Palmerito y San Benito ofrecen aguas termales donde usted puede nadar y descansar cómodamente. La Huerta, Palmerito y San Benito ofrecen aguas termales donde usted puede nadar y descansar cómodamente. Mocorito también tiene sus fiestas religiosas, dando tributo a la Inmaculada Concepción en el mes de diciembre, celebrando con bailes, juegos, ferias y peregrinaciones. Su artesanía es básicamente de barro, palma y madera. En todo México es sabido que el mejor chilorio y los mejores quesos frescos son hechos en este lugar. Venga y lo comprobará.